Hola chicas bienvenidas una vez más aquí a un videito nuevo en esta ocasión les traigo la técnica de efecto hielo aquí en nuestro set espero les guste este diseño ya que muchas me lo habían estado pidiendo anteriormente y hasta ahora me digné en hacérselos pero este efecto, más bien es un efecto no es técnica, este efecto hielo la verdad está muy 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 bonito hay tips ya hechos con este efecto pero yo aquí en esta ocasión les voy a mostrar, les voy a enseñar como hacerlo de una manera sin tener los tips, como pueden ver puse la forma para escultura, puse resina sobre la forma y sobre la resina que estuve poniendo, estuve aplicando lo que es este papel aluminio el cual nos va a ayudar a que nos dé el efecto hielo así muy padre y muy bonito, ustedes lo van a estar viendo al final del video como va a quedar bonito también les mostré adicionalmente esta que es un aceite de cutícula la cual vamos a tener que aplicar en el papel aluminio perdón, para que esto nos evite de que el papel aluminio quede pegado al acrílico y pues bueno ya habiendo visto esto como le hice la preparación para hacer lo que esta técnica se ve un poquito laborioso pero la verdad no cuesta nada, no toma nada de tiempo en hacerlo, es muy 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 fácil y bueno aquí vamos a empezar con la aplicación mis chicas, esta aplicación la vamos a hacer con técnica de reversa puesto que la punta va a ser transparente, entonces como el papel aluminio no lo puedo poner en la base de la uña natural porque se quedaría encapsulado, pues opté por hacer lo que es la técnica de reversa de igual manera se ve muy 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 bonito este diseño y yo espero que ustedes lo recreen que les guste esta técnica, la forma en que yo lo hago para que ustedes lo puedan hacer y si no tienen los tips con el efecto hielo ustedes lo pueden hacer tal y cual lo están viendo aquí en este video chicas solamente bueno ya pusimos la primera, ya pusimos lo que es la almendra o la técnica de reversa aquí en esta uña y después a continuación vamos a empezar a poner lo que es la extensión de la uña como les dije es con puro acrílico cristalino, lo vamos a ir llevando de lado a lado hacia las anclas de tensión aquí no se preocupen por si se suben al área de técnica de reversa o al área de la sonrisa puesto que como es cristalino no va a pasar lo que es que si fuera un acrílico de color no se va a pigmentar, no va a pasar nada, no va a servir para encapsular lo que es la técnica de reversa y bueno aquí ustedes vean como vamos a aplicar perla sobre perla para ir acompletando lo que es la punta de esta uña que en esta ocasión la hice un poco más larga para que ustedes pudieran apreciar este efecto hielo que la verdad quedó muy 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 bonito y como les dije anteriormente espero que ustedes lo recreen espero que ustedes les guste y que le den un buen delight a este video y que me dejen en la cajita de comentarios que tipo de diseño quieren que les muestre con qué tipo de colores y yo se los estaré subiendo chicas para que ustedes tengan la manera de tener set o tener pues si algunos diseños que mostrarle a su clienta y para que tengan algún tipo de diseño que les puedan proporcionar un poquito más de ingresos en su saloncito ya que los diseños que yo hago son muy muy fáciles pero la verdad son muy vendibles bueno aquí estamos haciendo la misma técnica vamos a aplicar lo que es resina sobre la forma escultural y después de eso pegamos lo que es el aluminio aquí se me desenfoco un poco veanme vean y vean mis dedos como los traigo súper 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 resecos también me pasa lo de la resequedad chicas porque como estoy limando y estoy limpiando con el con lo que es el alcohol con acetona pues reseca bastante entonces por eso se me ven así los dedillos pero pero pues ustedes ni en cuenta ustedes fíjense más bien en la técnica o en el diseño y bueno aquí vamos a hacer la técnica de reversa de igual manera vean aquí como la estoy formando esta técnica de reversa es muy muy fácil es de dos perlas chicas solamente que dejarlo el área de la sonrisa un poquito muy muy marcada después de eso vamos a aplicar una perla en el área cutícula y ustedes vean que no se deben de llegar a topar piel solamente acercarse lo más posible a lo que es la la área de cutícula o la piel pero sin llegar a tocar la misma para no tener desprendimiento de este a futuro o desprendimiento pues sí que no se nos van a caer las uñas para que me entiendan y bueno aquí de igual manera vamos a poner lo que es la extensión de la uña con acrílico cristalino esta técnica la verdad es una técnica a lo mejor ya es un poco viejita o ese efecto es un poquito viejito pero la verdad si ustedes lo vuelven a hacer si ustedes lo vuelven a sacar vuelve a la tendencia recuerden que nosotros los diseños somos nosotros mismos los que los volvemos a traer de moda entonces ustedes practiquen hagan y deshagan con su material que ustedes tengan no necesitan tener una buena marca para poder crear uñas solamente hay que tratarlas de hacer desde el principio bien para poder este dejar nuestro trabajo lo más bonito y sobre todo hacer una buena preparación de la uña natural ese vídeo yo ya lo tengo en mi canal por si gustan pasar a buscarlo aquí en el canal hay uno de cómo preparar la uña natural ustedes pásenlo a ver y este díganme si quieren que les suba vídeos de las clases siguiendo las clases que les estaba dando anteriormente y cuáles serían los temas que ustedes quisieran ver para estarles mostrando las clases ya otra vez aquí por mi canal para estar ayudando a todas aquellas personas que me lo piden a todas que aquellas personas que se están uniendo a este canal y para todas aquellas que son principiantes y todas no saben muy bien qué onda con las uñas yo les puedo hacer vídeos solamente déjenme los temas que ustedes quieren que yo les esté mostrando y con mucho gusto los estaré ayudando con eso pues bueno también te invito a que me sigas por instagram en instagram chicas estoy súper más activo ahí subo todos los diseños todas las fotitos de los diseños que vamos subiendo y viendo en este vídeo los subo antes de que ustedes puedan antes de que yo suba el vídeo y era fotitos en instagram ustedes pueden seguirme por ahí este apoyarme por ese para ir creciendo en esta red social que igual no es muy de que hay quiero crecer bastante en instagram no pero pues si ustedes me quieren seguir si se quieren dar cuenta de los diseños que vamos a estar viendo aquí en los vídeos en youtube pues les invito a que me vayan y me sigan por ese red social en facebook chicas la verdad no estoy para nada activo para nada para todas aquellas personas que están en facebook pues váyanse al instagram mejor porque ahí es donde les estoy subiendo y compartiendo todo y bueno aquí estamos en el proceso de la limada como pueden ver les enseño lo que es la limada peralte y faldones y después aquí vamos a quitar relladuras de la lima 100 100 y después vamos a pulir para empezar a irme a lavar las manos y después antes empezar a la decoración de este diseño bueno ya que más les estaba diciendo ya ni me ocurrían se me fue la onda este a como les decía siguen en instagram también déjenme su like aquí en este vídeo si les gusta lo que es el diseño si les agradó y todo dejen su like no les cuesta nada solamente hay que darle un clic al dedito que está debajo del vídeo suscribirse al canal si no están suscritos y pasan por primera vez por este canal te invito a que te suscriban si te gustan mis vídeos y este y me dejen sus comentarios como les digo peticiones y también me dejen algunos lo que quieran ver si quieren que les de siga dando las clases citas esas que les estaba dando anteriormente aquí en mi vídeo aquí en mi canal pues ustedes déjenme un tema referente a este a lo que quieren ver voy a estar agarrando lo que pongan me miren les voy a decir pónganme el primer comentario la persona que quiere comentar primero primer comentario quiero ver tal clase cita segundo comentario quiero ver tal y así como vayan poniendo los comentarios yo les estaré subiendo lo que son las clases citas si no me ponen segunda en llegar clase tal no yo me las voy a brincar chicas porque pues no voy a saber ni qué onda ni qué emoción ahí entonces tienen que ponerme comentario primer comentario tal clase el segundo comentario tal clase tercer comentario de así y yo les estaré subiendo uno por día para que ustedes vayan viendo y vayan aprendiendo un poquito las técnicas que yo les puedo estar enseñando y mostrarles cómo es que yo realizo los trabajos que ustedes me vayan pidiendo y bueno aquí como pueden ver ya no les platiqué lo que es del diseño y todo puesto que ustedes lo pueden estar viendo aquí se explica más bien solito el diseño la verdad que se ve muy bonito como ustedes pueden ver estamos aplicando algunos cristales del número 12 algunos del número 8 y otros del número 6 y unos más chiquititos del número 4 aquí vamos a empezar a poner unos puntos solamente alrededor de las áreas de cutícula de sonrisa perdón aquí desenfoque pero no hay problema porque pues no se pierden de nada solamente son puntitos también vamos a poner otros puntitos en el área de punta como haciendo medio círculo después vamos a aplicar finish gel para que ustedes vean el resultado y vean qué hermoso efecto da como con la técnica que utilicé para hacerlo vean qué bonito de poco no parece y el hito ustedes déjenmelo saber aquí en los comentarios también pero no se les olvide comentar la los cursitos o las clases citas que quieran que les vaya dando las personas que comenten la clase que le den un like yo voy a saber si le dieron un like y se las estaré subiendo y bueno este es el resultado final esperando que les haya gustado bastante recuerden este si lo recrean me lo pueden compartir por instagram nuevamente suscríbete nuevamente al canal y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divonas y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez chayito valdez